en Torrente y La Florencia. Con el número dos de los clubes Doñigüe y El Olivar, José Antonio De La Jara y Luis Sebastián Catalán en Cuatrero y Codiciado. Con el número tres del club Aldi de Paine, Criadero Don Aliro. Con los jinetes Cristian Menese y Manuel Menese en Pequeña y Temblorazo. Con el número cuatro del club No Santiago Guerra, Ricardo Allende y Luis Bernardo Allende en Encierro y Capricho. Con el número cinco de los clubes Putavendo y San Felipe, Jerry Tapia y Pedro Pizarro en Compadrito y Rizueña. Con el número seis del club Hospital Juan Carlos Pérez y Jorge Miranda en Billete y Picarón. Con el número siete del club Los Andes Álvaro Moreno y Hugo Caneo en Rizueña y Escofina. Con el número ocho del club Los Valientes de Noz Diego Navea y Matías Navea en Buen Premio y Revolteado. Con el número nueve del club Aldi de Paine Benjamín Moyano y Javier Ruiz en Ojeroso y Buena Pinta. Con el número nueve Aseo Delegado Se Necesitan Los Corrales. Con el número diez del club Catapilco Emerson Hernández y Eduardo Vidal en Trigal y Efectivo. Con el número once de los clubes Valdivia de Valle en San Bernardo Vicente Celedón y Hugo Fabre en Cormigo y Pimpón. Con el número doce del club Caletango y Los Valientes de Noz Andrés Carvajal y José Sebastián Abarca en Talero y Óptimo. Con el número trece del club Riva del Maipo José Manuel Abarca y José Tomao Valle en Distinto y La Curita. Con el número catorce del club Valdivia de Valle en Mario Celedón y José Flores en Renaico y Comadre. Con el número quince del club San Bernardo Sergio Figueroa y Florencia Figueroa en Desiderio y Castaña. Con el número dieciséis de los clubes Valdivia de Valle en Caletango Gonzalo Santi y Martín Tobar en Alborotado y Chirlo. Con el número diecisiete del club Valdivia de Valle Cristian Navarro y José Luis Candia en Regalá y Cacareo. Y con el número dieciocho del club Jaletango Patricio Becerra y Luis Orlando Hermosilla en Colibrí y Buena Cura. Ahí están, señor Capatá, las dieciocho colleras que participan en esta tercera serie libre. Les informamos a los señores corredores y a los señores porteros que este primer animal se corre a tres vueltas en la piñada. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Un punto bueno. Cero punto. O el sombrero las viran disimulados. Me gusta la morenita. Tres punto. Cero muchas más las guitarras. Más me gusta la gordita. Y al arpa le está cagada. Las dos son tan re bonitas. Las dos son tan re bonitas. como racimo en las barras. En un ranchito en todo lado, de pajitas arreglado, con un lindo enrejadito y un jardín muy perfumado. Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 6, de Juan Carlos Pérez, Jorge y Miranda. Montando a Villete y Picarón, del Club Hospital. Moreno y Caneo a la puerta. Se paran navea y navea. Moyano y Ruiz, ala. Un punto bueno. Al despedirme de él, una mano me tomó, y con amor me besó, como a las flores más bellas. A Dios me dijo llorar, quien sabes que te he querido, y aquí te estaré esperando, que es que vuelves amor mío. Como una flor, que nace en la primavera, juntito a la entrena de ella. Dos puntos buenos. Que estaba tomando el sol, y al verme a mí, cogió de la macetita, una flor la más bonita, que en el sombrero prendí. Dos puntos malos. Carrera, corrida, un punto bueno. Corre la collera 7, de Álvaro Moreno y Hugo Caneo. Enri Sueña y Escofina, del Club Los Santos. Navea y navea a la puerta. Se preparan Moyano y Ruiz. Hernández y Vidal, un punto malo. Que muchacho que más quiero, como una flor que nace en la primavera, juntito a la entrena de ella, que ya está tomando el sol. Y al verme a mí, cogió de la macetita, una flor la más bonita, que en el sombrero prendí. Una flor la más bonita, que en el sombrero prendí. La flor la más bonita, que en el sombrero prendí. Se a mí, está la media luna, para la serie de campeones. Listo, dice el capataz, vamos corriendo, señores. Listo, dice el capataz, vamos corriendo, señores. Corredor de rodeo en cada media luna de las juegas por entero Guasó, corralero Fijaros en la cancha, un punto más Cero puntos Corredor de rodeo en cada media luna de las juegas por entero Guasó, corralero Cero punto Dos puntos malos Corredor de rodeo en cada media luna de las juegas por entero Corredor de rodeo en cada media luna de las juegas por entero Corredor de rodeo en cada media luna de las juegas por entero Corredor de rodeo en cada media luna de las juegas por entero Corredor de rodeo en cada media luna de las juegas por entero Corredor de rodeo en cada media luna de las juegas por entero Corredor de rodeo en cada media luna de las juegas por entero Corredor de rodeo en cada media luna de las juegas por entero Música Un punto bueno. Música Dos puntos malos. Música Música Quisiera volverme niña para recoger florcitas. Lamenta la hierba buena, violenta y margarita. Mojar mi cara en el agua y cantarle a mi lunita. Mojar mi cara en el agua y cantarle a mi lunita. Dos puntos malos. Música Música No dio suelto la tajada dos puntos malos. Música 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 Un punto bueno. Música Fijera en la cancha un punto malo. Música 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 Mi tristeza olvidar, y en el fondo del mar, mi tristeza olvidar. Cuando llegó a la media luna, a cantar mis tonaditas, un guaso lindo me espera, con su agradable sonrisa, un guaso lindo me espera, con su agradable sonrisa. Corre la Collera 10, de Emerson Hernández y Eduardo Vila, en Trigal y Efectivo, de Cruz Catapito, Celedón y Fabri a la vuelta, Carvajal y Abarca se preparan, Abarca y Ubay al agua. Mi chiquillo, póngale buena taca, mientras tanto yo le canto, pa' usted esta linda tonar. Mientras tanto yo le canto, pa' usted esta linda tonar. Un punto en Dos puntos más Su mirada siempre atenta, así da gusto cantarle, dedicarle mis tonadas, esa es mi forma de hablarle. Si su corrida resulta, y el primer punto le sirve, ni más si usted va la mano, nos aseguramos el brindis, ni más si usted va la mano ahí. Vamos, vamos, mi chiquillo, póngale buena taca, vamos, vamos, mi chiquillo, póngale buena taca, mientras tanto yo le canto, pa' usted esta linda tonar. Mientras tanto yo le canto, pa' usted esta linda tonar. Más pa' cero punto. Carrera, corrida, dos puntos buenos. Corre la collera once, de Vicente Celedón y Hugo Favre, en Cormigo y Pimpón, de los clubes de Valdivia y Paine y San Bernardo. Carvajal y Abarca la Puerta, Abarca y Ovalle se preparan, Celedón y Flores a la hua. Carvajal y Abarca la Puerta, Cormigo y Pimpón, de los clubes de Valdivia y Pimpón, de los clubes de Valdivia y Pimpón. Carvajal y Abarca la Puerta, Cormigo y Pimpón, de los clubes de Valdivia y Pimpón. Carvajal y Abarca la Puerta, Cormigo y Pimpón. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera doce, de Andrés Carvajal y José Sebastián Abarca, en Talero y Óptimo, de los clubes de Caletango y los valientes de nos. Abarca y Ovalle a la Puerta, se preparan Celedón y Flores, Figueroa y Figueroa a la hua. Mamita que tengo pena, ayer cumplí los 21. Amén. 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 ¿Qué es lo que tienen las otras que yo no tenga por vida mía? ¿Qué es lo que tienen las otras que yo no tenga por vida mía? El novillo no fue enchinchado cero poco. A San Antonio bendito, he prendido muchas velas, pa' verte me hace el milagro y así encuentro quien me quiera, pa' verte me hace el milagro y así encuentro quien me quiera, me daiga la suerte mía, de mi naiden se enamora, si no habrían de quererme, pa' que mis hijos no me queden. ¿Qué es lo que tienen las otras que yo no tenga por vida mía? ¿Qué es lo que tienen las otras que yo no tenga por vida mía? ¿Qué es lo que tienen las otras que yo no tenga por vida mía? Se le dan flores a la puerta, se le paran Figueroa y Figueroa, Santa íjito va a la uafu... Andai buscando un cariño, pero al llegar la tajada, pero al llegar la tajada, siempre te pasa y palpillo. Eres guaso bien plantao, buena monta, buena pero, el caballo no te importa, que se las hay no vero. Paso bien, me andai mirando con tan picara insistencia, tenis que atacarme antes, tenis que atacarme antes de la línea de sentencia. Y si de cada esperanza no te resulta o ni una, tenis que seguir buscando, tenis que seguir buscando por todas las medias lunas. Eres guaso bien plantao, buena monta, buena pero, el caballo no te importa, que se las hay no vero. Un punto bueno. Guaso bien, me andai mirando con tan picara insistencia, tenis que atacarme antes, tenis que atacarme antes de la línea de sentencia. Y si era la primera tajada, dos puntos malos. Una cosa se me olvida, y si no es mucha molestia, que me lleguís a querer, que me lleguís a querer, un poco más que a tu bestia. Eres guaso bien plantao, buena monta, buena monta, buena pero, el caballo no te importa, que se las hay no vero. Guaso bien, me andai mirando con tan picara insistencia, tenis que atacarme antes, tenis que atacarme antes de la línea de sentencia. Tenis que atacarme antes, tenis que atacarme antes de la línea de sentencia. cero puntos, la tajada, un punto malo, la mala entrega. Correzona, dos puntos malos. Carrera corrida, cuatro puntos malos. Corre la collera, catorce. Corre la collera, catorce. De Mario Celedón y José Flores, en Renaico y Comadre, del Club Valdivia de Paña. Figueroa y Figueroa, a la puerta se preparan. Santijito Barro. Navarro y Candialaguay. Peserra y Hermosilla, última collera del primer año. Carita y Gloria, poquita guinda, por tu cariño loquita estoy, porque en mis sueños tu amada soy. Ven a mis brazos, paloma linda. Carita y Gloria, poquita guinda, por tu cariño loquita estoy, porque en mis sueños tu amada soy. Si me dieras tu cariño, que inventas ella mi suerte, mis cinco días. Los sentidos fueran tan solo para quererte, tan solo para quererte, pondría mi amor y mi empeño. Un punto bueno. Qué linda de ser la vida, el día en que seas mi dueño. Qué linda de ser la vida, el día en que seas mi dueño. Ven a mis brazos, paloma linda, carita y gloria, poquita guinda, por tu cariño loquita estoy, porque en mis sueños tu amada soy. Cero punto. En mis sueños tu amada soy. Cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera, quince. De Sergio Figueroa y Florencia Figueroa. En Desiderio y Castaño, el Cruz San Bernardo. Santillito Vara la puerta. Navarro y Candia se preparan. La de Serra y Hermosilla, última collera del primer animal. Tijera, un punto malo. La puse al sol un ratito, la puse al sol un ratito y ya cambió de color. La puse al sol un ratito, la puse al sol un ratito, la puse al sol un ratito. La puse al sol un ratito y ya cambió de color, la puse al sol un ratito, la puse al sol un ratito, la puse al sol un ratito. Dos puntos malos. ¡Gracias! 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 Dos puntos malos. Carrera corrida, siete puntos malos. Corre la Coyera, dieciséis, de Gonzalo Santi y Martín Tobar, en Alborotado y Chilo, de los clubes Valdivia y Paine, Caleretán. Navarro y Candia a la puerta. Bcerra y Hermosilla se prepara, última gollera del primer animal. Tráigame una rosa lágrima pa' prenderme en el vestido que voy a ir al rodeo a ver si encuentro marido. Que voy a ir al rodeo a ver si encuentro marido. Tan solita que me encuentro y a veces no estoy aburrida voy a buscarme un cuacito pa' que me alegre la vida. Voy a buscarme un cuacito pa' que me alegre la vida. Y tal guaso de mi tierra guaso que sabe querer y en esta fiesta chilena quiero encontrar a mi bien. Y en esta fiesta chilena quiero encontrar a mi bien. Un punto bueno. Un punto bueno. A mostrar lo que yo tengo una gracia encantadora Dijérense la postura un punto malo pérdida de carrera al otro lado animal. Una gracia encantadora para el que sea Un punto malo más por salir de la pérdida. Viva el guaso de mi tierra guaso que sabe querer y en esta fiesta chilena quiero encontrar a mi bien. Y en esta fiesta chilena quiero encontrar a mi bien. ¡Gracias! 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 Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cuando me ausente de ti mis angustias lloraré Carrera corrida un punto malo corre la collera 17 de Cristian Navarro y José Luis Candia en Regalá y Cacareo del Club Altibes Valle de Cerra y Hermosilla la puerta última collera del primer animal. por mi amor que ya perdí y que tanto yo adoré por mi amor que ya perdí cero punto. Cero punto. ¡Gracias! ¡Gracias! Cero punto. Lo he de conservar aquí dentro de mi corazón dos puntos malos lo he de conservar aquí dentro de mi corazón Oh, 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 oh Cero punto Carrera, corrida, un punto malo Corre la collera, 18, collera que da término al primer animal de esta serie Patricio Becerra y Luis Orlando Hermosilla en Colibrí, Buena Cura Cruz Carrera Te esperaré, te esperaré A la orillita del río Donde mi vida te entregaré Te esperaré, te esperaré Oyendo cantar el río Y si no vienes me moriré Oyendo cantar el río Y si no vienes me moriré Y si no vienes me moriré Un punto buen Dos putos malos Poder escribir el mío Para que nadie pudiera Quererte como te quiero yo Para que nadie pudiera Quererte como te quiero yo Te esperaré, te esperaré Te esperaré A la orillita del río Donde mi vida te entregaré Te esperaré Te esperaré, te esperaré Te esperaré Ollendo cantar el río Ollendo cantar el río Y si no vienes me moriré Ollendo cantar el río Y si no vienes me moriré Te esperaré, te esperaré Dos putos malos ¡Gracias! ¡Dos puntos malos! ¡Dos puntos malos! Carrera corrida, seis puntos malos. Con esto hemos dado término al primer animal de esta serie. Niño escapatá de corrales, cuatro novillos a la manga. De acuerdo al reglamento, el segundo animal lo corren las doce colleras de más alto mutaje y más los espacios. En esta ocasión son cuatro colleras de dos puntos buenos hacia arriba y son las siguientes. La número cinco. De Jerry Tapia y Pedro Pizarro en Compadrito y Rizueña con cuatro puntos buenos. La número diez de Emerson Hernández y Eduardo Vidal en Trigal y Efectivo con dos puntos buenos. La número doce de Andrés Carvajal y José Sebastián Abarca en Talero y Óptimo con tres puntos buenos. Y la número catorce de Mario Celedón y José Flores en Renayco y Comadre con cuatro puntos buenos. Total cuatro colleras. De acuerdo a la programación del rodeo, a las dieciséis horas será el momento de la movimiento de la rienda. Interesado movimiento de la rienda. Acercarse a la oficina de inscripciones. Y a las dieciséis cuarenta y cinco ingresos de collera a la serie de campeones. Reiteramos entonces el horario para esta tarde. A las dieciséis horas el movimiento de la rienda y dieciséis cuarenta y cinco ingresos de collera a la serie de campeones. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Señoros corredores, señores porteros, el segundo animal se corre a tres vueltas en La Piñedra. ¿Estamos listos? Ya Vamos corriendo Damos inicio al segundo animal con la collera 5 De Jerry Tapia y Pedro Pizarro En el compadrito y el risueño De los clubes Putavenda y San Felipe Con 4 puntos buenos Hernández y Vidal a la puerta Preparan Carvajal y Abarca Seleón y Flores, última collera Un punto bueno Cero punto Dos puntos buenos El caballo se abrió en la zona de postura Carrera, cero puntos Carrera, corrida Tres puntos buenos Corre la collera, diez Emerson Hernández y Eduardo Vidal En trigal y efectivo Club Catapilco con 2 puntos buenos Carvajal y Abarca a la puerta Si preparan Seleón y Flores, última collera Vamos cantando niña De que la cena Que pone a ser cristona Tu es ser chilena Que pone a ser cristona Tu es ser chilena Un punto bueno Un punto bueno Cero punto Vas para cero punto Tres punto Tres punto cuatro Que sepas en estas líneas Que sepas en estas líneas Lo que yo quiero decirte Que sepas en estas líneas Lo que yo quiero decirte Notas de mi alma Lo que interpretan mis labios Es lo que mi pecho siente Carrera, corrida Cuatro puntos buenos Corre la collera, doce De Andrés Carvajal y José Sebastián Abarca En talero y óptimo De los clubes que le tengo Y los valientes de nos con tres puntos buenos Se león y flores a la puerta última Collera De los clubes que le tengo Un punto bueno Cero punto Cero punto Cero punto Y si usted comprende luego mis besos serán para siempre Y si usted comprende luego mis besos serán para siempre Carrera, corrida, cuatro puntos buenos Corre la collera, catorce collera que da término a esta serie Mario C. León y José Flores en Renayco y Comadre El Club Aldi de Paine con 4.4 Cuando corre mi patrón a media luna repleta Ya sabemos que más tarde, más tarde buena la fiesta Un punto bueno Cuatro puntos buenos Tres puntos buenos Cuatro puntos buenos Carrera, corrida, 12 puntos buenos Con esto hemos dado término al segundo animal de esta serie Y el resultado es el siguiente Campeones de la serie en la collera catorce De Mario Celedón y José Flores del Club Aldi de Paine en Renayco y Comadre con 16.4 Segundos campeones por orden de planilla Segundos campeones por orden de planilla Segundos campeones por orden de planilla en la collera 5 De Jerry Tapia y Pedro Pizzerra en Comadreito y Rizueña de los clubes Putanendo y San Felipe con 7.4 Terceros campeones por orden de planilla en la collera número 12 De Andrés Carvajal y José Sebastián Abarca en Talero y Óptimo de los clubes Calero de Tango y Los Valientes de Nos con 7 puntos y el cuarto lugar es para la collera número 10 de Emerson Hernández y Eduardo Vidal entre gales efectivo del club Catapilco con 6 puntos buenos y acá para atrás vamos al paseo y acá para atrás fuerte el aplauso a los ganadores de la tercera serie ya los tenemos aquí en la piñera cabe hacer notar que las medallas y escarapelas de este rodeo han sido donadas por Repuesto Zúñiga vamos a invitar al estrado a Don Mario Celedón y a Don José Flores campeones de la primera de esta serie para que reciban de manos de Don Ricardo Miranda y Don Marcelo Micheles medallas y escarapelas de honor también medallas y escarapelas de honor para quienes obtuvieron el segundo lugar por donde planilla los señores Jerry Tapia y Don Pedro Pizarro del club Punahendo y San Felipe hacen entrega Don Ricardo Miranda y Don Marcelo Micheles socios del club Catapilco medallas y escarapelas de honor para los que obtuvieron en el tercer lugar Don Andrés Carvajal y Don José Sebastián Abarca de los clubes Catapilco y los valientes de nos hacen entrega Don Ricardo Miranda y Don Marcelo Micheles escarapelas y medallas que han sido donadas por Repuesto Zúñiga y escarapelas de honor para Don Emerson Hernández y Don Eduardo Vidal del club Catapilco que nos tuvieron el cuarto lugar hacen entrega Don Ricardo y Don Marcelo socios del club de la Tango felicitaciones señores corredores los esperamos en la tarde a las 16.30 horas o 16.45 horas haciendo ingreso a las 16 horas movimiento de la red muchas gracias señores Capatazes 10 pm las 10 pm las 11 pm la igosto señores están el éf until des lo salvaje